Bueno, sorpresa hoy en la Avenida Alverdi porque algunas personas que circulaban por allí se encontraron con esto. Encontraron una gran cantidad de imágenes, entre ellas una fotografía que sería de César Sena y Marcela Acuña. Sí, sí, sí. Y bueno, algunos documentos, zapatos, llaves de un vehículo, algo que es bastante curioso, por cierto, ¿no? Estamos hablando de uno de los casos policiales más importantes, pero además el lugar no es casual, el lugar donde se halló esto, que es en la Avenida Alverdi y Carlos Gardel. Allí está nuestro móvil con Juan Alba. Juan, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Guille, Claudia. Exactamente, estamos en estos momentos en la Avenida Alverdi y calle Carlos Gardel, como vos decías, Guille. En este lugar es donde se encontraron estas fotografías, se encontraron además una llave, sandalia que pertenecerían a Cecilia Strizovsky. Se encontraron muchos papeles que mencionan a la fundación que estaba a cargo de Emerenciano. Se encontraron también, por ejemplo, facturas de luz, facturas de algunas compras que había hecho Emerenciano a cargo de esta fundación. Es decir, que está el registro de la fundación en estos papeles. Eso se encontró acá, nada más le quiero graficar en la esquina. Allí es donde los vecinos lamentablemente tiran la basura en ese lugar. Es ahí donde se encuentran estos papeles y estas pertenencias. Vuelvo a reiterar que pertenecen, incluso muchas de ellas confirmadas, que pertenecen a Cecilia. Se encontró hasta la sandalia de Cecilia en ese lugar. El asombro en el barrio realmente es impresionante. Hasta ahora todavía sigue trabajando la policía en el lugar. No acá, obviamente, donde está la basura, pero sí en las inmediaciones, tratando de recabar lo que son cámaras de seguridad, todo lo que puedan llegar a encontrar, que pueda servir incluso también a la causa. O sea, es un lugar que está cierto abierto. Por lo tanto, el viento provoca que muchos de estos papeles también terminen volando desde ese lugar donde fueron arrojados. Por ejemplo, acá vemos un papel. Este estábamos chequeando, pero habla de la función de la docencia. No tiene nada que ver en específico, pero así es como se van encontrando diferentes papeles que mencionan. Juan, estamos viendo ahí al aire imágenes de papeles que dicen del barrio merenciano. Planillas. Sí, sí, totalmente. Son planillas que hablan del barrio merenciano y muchos de ellos tienen, por ejemplo, el listado de personas que se le entregaban algunos beneficios. Una de ellas, por ejemplo, es la entrega de semilla que le entregaban a ciertas personas y que están en esa planilla. Algo que te quería comentar. Nosotros estamos ahora por la calle Carlos Gardel. La siguiente calle es la Santa María de Oro y en esa calle es donde está la casa de merencianos. Esta casa que fue allanada, que fue secuestrada, que había custodia policial, hasta muy poco nada más. Bueno, es ahí, a la esquina, a la vuelta. Y un dato menor que acabamos nosotros también de recibir recién por parte de una vecina es que ayer por la tarde vieron a una persona caminando por esta calle que nosotros estamos recorriendo ahora con una carretilla. Le llamó la atención el horario en el que caminaba esta persona. Se cree que es una persona mayor de edad. Y le llama la atención eso, el horario en el que termina caminando esta persona por, vuelvo a reiterar, calle Gardel, en donde estamos nosotros ahora. La siguiente cuadra es Santa María de Oro, donde está esta casa que, vuelvo a reiterar, allí es donde se cree que asesinaron a Cecilia Estrizosky. La verdad que una preocupación y... Señor, buen día. ¿Lo puedo molestar? ¿Usted es vecino acá del barrio? Sí. ¿Está al tanto de los papeles que se ha hallado de Cecilia acá en la cuadra? ¿Elementos, fotos? Bueno, gracias. Bueno, aquí un vecino que es vecino de aquí nada más de la zona. Y algo que le quiero mostrar que nosotros acabamos de encontrar recién también. Estaba por acá, en esta basura, una especie de papeles también que encontramos y que estábamos revisando antes de salir estos. Antes de salir al aire, estos papeles, por ejemplo, no sé si se va a alcanzar a ver, pero ahí hay un listado de personas, de nombres de personas, y tienen el nombre de Merenciano. No sé si ustedes alcanzan a ver arriba. Sí. Dice Huerta. Movimiento Merenciano. Dice Movimiento Merenciano, exactamente. Lugar, dice Huerta, Movimiento Merenciano, y ahí tiene un listado de personas que se hacía seguramente algún beneficio. La verdad que no podemos confirmar bien la finalidad de estos papeles. Pero esto fue encontrado ahora por nosotros acá en el lugar. Le estamos mostrando a ustedes. Esto no fue secuestrado todavía por la policía. Quienes estuvieron acá trabajando, no parece que estos papeles se le quedaron o no pudieron ver. la cuestión que acá está todavía tirado de estos papeles que formarían parte del grupo de estos elementos que se han encontrado hoy a la mañana. Juan, ¿hay cámaras de seguridad en la zona? Digo, ¿se va a poder identificar quién arrojó esos elementos ahí? Porque la verdad que no dejan de sorprender. No estamos hablando de elementos que pertenecen a una víctima de femicidio cuyo cuerpo, en principio, no apareció. Sí, totalmente. Y esa es la sorpresa del barrio, de los vecinos. Hay cámaras de seguridad. Nosotros también recién estábamos haciendo un chequeo de ver cuáles podrían ser las cámaras que, en caso de que funcionen, podrían ayudar a la policía de investigación, que reitero, me confirmaron que ya están trabajando. Por ejemplo, una de las cámaras es en este domicilio, en el cual ya estuvimos tocando puerta, pero hasta el momento no pudimos tener respuesta. Pero acá hay dos cámaras de seguridad que, en caso de que funcionaran, van a ser claves para poder registrar... O además, si han registrado el paso de este hombre con una carretilla... Ahí hay una cámara que apunta exclusivamente a la calle. Esa cámara, seguramente, si registró, se va a ver clarito a esta persona que andaba con esta carretilla. Acá hay otra cámara del mismo domicilio, que también ya estuvo la policía de investigaciones trabajando. En la misma casa, otra cámara que apunta para el otro lado, es decir, que va a registrar donde yo estoy ahora parado, que es prácticamente también en la vereda de la calle Carlos Gardel, y que van a ser claves, reitero, para determinar qué es lo que pasó en la tarde de ayer. Bien, bien. Bueno, así estamos viendo, entonces, las imágenes. La verdad que estamos hablando de metros a metros, nada más, de la casa de Merenciano, ¿no? A 200 metros, más o menos. Sí, mirá, acá ya estamos en lo que es Santa María de Oro y calle Gardel. Y a media cuadra, nada más, es la casa que es de Merenciano Sena, que tenía custodia policial. Ahora no tiene más la custodia policial. Y ya estamos, o sea, nosotros ya estamos llegando acá hasta la casa donde era de Merenciano y donde se cree, reitero, que salió esta carretilla con estos papeles y estas fotografías que se encontró el día de ayer. Bueno, la verdad que nosotros, todos los basureros que estamos pasando, estamos mirando porque se puede haber descartado estos elementos en cualquier lado. O sea, la basura, además, acá está llenísimo y se cree que pudieron haber tirado estos papeles y estas fotografías, nuevamente vuelvo a reiterar, ahí en ese lugar y en cualquier basura. Vamos a ver si hay alguien. Si nosotros podemos registrar algún movimiento, algo acá en la casa de Merenciano. Bueno, vemos un perro, por lo tanto, alguien tiene que venir a cuidar el perrito, me parece. Claro. Acá hay un perro que está ahí arriba mirando. Claro, y otro de los motivos también que va a ser de investigación va a ser la cámara que apunta a la casa de Merenciano Sena, que es del vecino de enfrente, que fue también un dato clave a la hora de los movimientos de esa camioneta cuando sacaba esos bultos de la casa de Merenciano Sena y que si la carretilla salió de esa casa, de esa vivienda, también va a servir mucho para esta nueva causa y para todas estas pruebas que comenzaron a registrarse en estas últimas horas. Sí, la verdad que es sorprendente lo que se encuentra, porque vuelvo a reiterar, incluso se encontraron sandalias que pertenecerían a Cecilia. Eso seguramente, cuando se hicieron los allanamientos, no fue, perdón, tengo un poco mal de la garganta, no fue secuestrado de aquí, de este lugar, y por lo tanto llama la atención del por qué no se secuestraron esos elementos cuando ya se hicieron los allanamientos. Claro, o probablemente hayan estado escondidos. Recordemos que Cecilia llega a la casa de Merenciano, a esa casa donde estamos viendo, con su valija, con su valija con ropa, porque le habían dicho, esto es en base a la hipótesis fiscal, le habían dicho que ella se iba a ir a Ushuaia. De hecho, en su teléfono encuentran, luego en la investigación, encuentran que ella había buscado, por ejemplo, chocolaterías en Buenos Aires, había buscado en Google, obra social en Tierra del Fuego, porque ella llega, aquel fatídico 2 de junio, que es la última vez que se la ve entrar con vida a esa vivienda, a esa vivienda que ustedes están viendo en imágenes, en calle Santa María de Oro, al 1400. En cámaras de seguridad se la ve ingresar, nunca más se la ve salir, pero ella entra con su valija porque, según dicen los fiscales, ella tenía la idea, o le habían dicho, le dijo a su pareja, entonces César Sena, que se iban a ir a Ushuaia a buscar una mejor vida y porque él tenía propuestas laborales. Luego esa valija aparece quemada en el barrio merenciano, y ahora está este hallazgo con más pertenencias, digo, los zapatos que podrían ser de Cecilia. Allí estamos viendo gráficamente la distancia entre la casa del Clan Sena y el hallazgo de estas fotos, ¿no? Realmente está a la vuelta. Es a la vuelta, claro. Es a la vuelta, es a 100 metros prácticamente. Sí, son una cuadra y media lo que más o menos caminamos nosotros. Estamos volviendo al lugar porque nos está llegando información de que va a venir la policía a realizar el secuestro de estos papeles que encontramos recién nosotros en vivo, así que vamos a ver si podemos llegar a este lugar. Pero, como les decía, no es mucha la distancia que hay, y bueno, todo apuntaría a esta persona mayor de edad que los vecinos la habrían visto caminando con una carretilla ayer por la tarde. Hablan además los vecinos también de que es habitual de que vengan a tirar basura allí a la esquina de la avenida, es algo que suele ocurrir, pero nunca con una carretilla ni tampoco cosas similares como estas, papeles, por ejemplo. No es un lugar donde se tira papel, en ese lugar es como que los vecinos se han organizado para decir, bueno, acá tenemos tan solo ramas, que es lo que cuando pasa el camión puede llevar estos papeles que acabamos de encontrar recién nosotros, no levanta el camión de basura, por lo tanto los vecinos no arrojan esa clase de basura al lugar, y por eso es que les llamó la atención cuando esta persona ya vino con esa carretilla con papeles a arrojar. La cuestión es que igual ningún vecino se metió al lugar porque nunca se hubieran imaginado que hubiera pasado esto. A las 2 de la mañana recibe la policía un llamado anónimo en el que alertan de que hay cosas que pertenecen a Cecilia en esa esquina. Ahí vienen a realizar el allanamiento y ahí también es donde ya comienza el operativo para secuestrar estos elementos que ahora, les comento, están en mano de la investigación. Pasó además también el camión de basura, por lo tanto creen que lamentablemente si habían otras pruebas o otros elementos como estos, ya se hubieran perdido porque pasó el camión y levantó basura. Juan, respecto a esos papeles que se encontraron, ¿tienen alguna fecha? Porque vemos que tienen nombres y algunos también tienen números y dicen movida, es decir, como que es un trámite, algún beneficio, ¿no? ¿Pero tienen alguna fecha? Sí, a ver, vamos a ir para donde están esos papeles, para ver, estoy en la avenida en este momento, en la avenida Alverdí. Seguimos nosotros encontrando más papeles, a ver si algunos de estos papeles tienen relación con la causa. Vamos a ir, que está acá a media cuadra estos papeles que acabamos de encontrar recién para ver si tienen alguna fecha en especial. Aguárdenme un segundo que ya me estoy yendo por ahí. Bueno, habrá que ver, la verdad que a qué jugaba quien tiró ahí los elementos. Digo, porque si lo tiró cerca de las 2 de la mañana, no sé a qué hora pasará el basurero, pero probablemente juegue con que si pasa primera hora, entre las 2 y la primera hora que pasa el basurero, se lleva todo y se descarta. ¿Por qué lo tira ahí y no tira directamente en otro lugar? Tal vez quería dar un mensaje, decir que, no sé qué querrá decir, pero por ahí dar un mensaje de que hay otros elementos. La verdad que es todo muy, muy raro y esto también lo planteó el ministro de Gobierno en la mañana de hoy. Vamos a escuchar lo que decía el doctor Jorge Gómez en la mañana de hoy sobre este tema. Bueno, esto, la verdad que hoy cuando recibí la comunicación esta, me llamó poderosamente la atención que justo en estos momentos también aparezca, ¿no es cierto? Pero bueno, esto seguramente va a ser evaluado por el equipo fiscal y después de esa evaluación y análisis se verá si es útil o no para la causa. Siempre uno, cuando en el derecho penal y en el trabajo de investigación, uno sabe cómo comienzan las cosas, pero no cómo terminan. Así que se verá el lugar donde también fue encontrado, no es ninguna casualidad, hay que ubicarse en el lugar, hay que ver las cámaras de seguridad, habrá que hacer un análisis completo de estos elementos que se encontraron que llaman, sí, poderosamente la atención. ¿Usted cree que intencionalmente esto, doctor, por el tiempo que está transcurriendo y por la presentación que se hizo? Llama la atención. La verdad que, bueno, se verá si esto termina siendo útil o no para la causa, pero la verdad no digo que sea intencional, no puedo decir eso, pero llama poderosamente la atención. Bueno, sí, la palabra de Jorge Gómez llama mucho la atención, dice, ¿no?, sobre el hallazgo de estos documentos. En un día en el que también hoy, durante el fin de semana, se estuvieron presentando las oposiciones a la recaratulización que se dio de la causa respecto a Merenciano y Marcela, recordemos que no se recaratuló, sino que se le cambió la imputación y esto ha generado una oposición, tanto de la querella por parte del Estado, como de la querella que representa a Gloria Romero, la mamá de Cecilia. La defensa también iba a ser lo propio. Bueno, el juez de garantía deberá resolver estos planteos previo a lo que va a ser ya el juicio por jurado, que no lo sabemos aún si será este año o el año próximo. Allí estamos viendo, ustedes están viendo imágenes de los documentos que encontró nuestro móvil recién, nada más, prácticamente al aire, a minutos de salir al aire, estos documentos que tienen una especie de listado de ingresos y de salidas referido al movimiento de Merenciano Sena. Juan. Sí, papeles, Guille, que continúan aquí en el lugar todavía, que no han sido secuestrados y que de a poco, bueno, estamos revisando. Claudia recién me preguntaba sobre la fecha que registran estos papeles y lo que alcanzamos a ver nosotros registra del 15 del 06, es la fecha que tiene registrada allí con una birome, está escrito, y dice guardia, es decir, que registran una guardia el 15 del 06 en esos papeles que están ahí, bueno, que están viendo ustedes ahora, que continúan tirados aquí donde hay un cesto de basura también, pero se cree que estos papeles cayeron de esta carretilla que era la que los vecinos recién comentaban, que habían visto que era un hombre mayor de edad que estaba trasladando. Bueno, tiene fecha 15 del 06, le vamos a pedir a Alexis que se corre, que le dé paso allí a la policía, que ya, déjate, también le queremos mostrar, está llegando aquí a este lugar seguramente para hacer el secuestro como corresponde de estos papeles, son aproximadamente tres hojas las que están ahí tiradas y que tienen el nombre de enverenciano y dice guardia, un listado importante también de personas que están registradas aquí en estos papeles, eran a entrega seguramente de algo, algún beneficio seguramente le otorgaban con esos papeles que están tirados, y bueno, ahí la policía ya acaba de llegar al lugar, supongo que van a resguardar estos elementos que acabamos de encontrar nosotros en vivo y que van a ser fundamentales también para la investigación. Claro, seguramente la fiscal ordena, obviamente, y es un buen actuar, digo, el de la policía, de secuestrar absolutamente todo, porque este dato que pueda aportar, ¿no?, a esta causa, que si bien está avanzada en la investigación, hay algo que todavía no se sabe, que es lo que pasó con Cecilia, en definitiva, ¿no?, todo parece indicar que la han asesinado y esta es la hipótesis fiscal más firme, pero hay muchas dudas, ¿no?, de qué pasó el secuestro típico 2 de junio del año 2023, estas son las planillas de documentación del movimiento enverenciano que se encontraron en ese lugar y que en estos momentos están siendo secuestrados por personal de la policía. Esto es a 200 metros, ustedes están viendo allí en el mapita, más chiquito, la distancia entre la casa de merenciano, a donde se presume la asesinaron a Cecilia y el hallazgo de estos retos. Y ahí estábamos viendo, justamente, ¿no?, decía 12 de junio de 2011, entonces estamos hablando de cuando estaba en auge lo que era el movimiento de emergencia no sena y todas esas personas que forman parte de este movimiento y que seguramente habrán estado recibiendo algún tipo de beneficio. Obviamente que estos movimientos tenían en su momento una gran repercusión en lo que era la provincia y recibían, obviamente, lo que es alimentos, mercaderías y, bueno, en ese tiempo todavía no estaba formado, conformado lo que era el barrio merenciano sena, pero que luego, al pasar los años, se conformó y que justamente las personas de su movimiento formaron parte o forman parte todavía de este barrio. Bueno, hay una especie de croquis de un mueble o algo parecido también que está entre la documentación y se encontraron fotos o estampitas de San Expedito, Juan, ¿no?, en el lugar. Sí, sí, estampitas de San Expedito y también una botella de alcohol que está y que permanece todavía en el lugar es también lo que se han encontrado en ese lugar donde, a ver, por ahí uno puede decir esas cosas habituales que se encuentran en un basural o en un lugar donde tiran residuos, pero no de la manera en la que estaban colocadas en ese lugar, porque da a entender como que lo ubicaron en cierto lugar a estas estampitas y también a esta botella y eso es lo que llamó un poco la atención también. No es que estaban tirados, no estaban mojados, no estaban abandonados, se ve que estaban elementos bien cuidados, o por lo menos bajo el techo y no bajo el sol, ni tampoco expuestos al agua. Por eso es que llama la atención todos estos elementos y también lo que se está secuestrando ahora. El papel que se secuestró recién, ustedes veían, bueno, la verdad que cada vez llegan más policías al lugar, es que estaba mojado porque ha caído en una parte donde la calle ya tiene agua, por lo tanto se humedeció este papel, pero si no hubiera estado seco, impecable como la mayoría de los otros elementos. Eso da a entender, vuelvo a reiterar esto, que estos elementos secuestrados estaban bajo techo, en algún lugar ocultos, no estaban expuestos al sol ni tampoco expuestos al agua. Y también lo mismo estas estampitas y con esta botella de alcohol que se ha secuestrado en la mañana de hoy. Acá acabo de llegar ahora ya al departamento del 911 también, con la patrulla, y están ahora en estos momentos mirando cuáles son las cámaras que hay acá en la cuadra. Bueno, nosotros ya vimos toda la cuadra, cuáles son las cámaras, así que me imagino que van a hacer el mismo recorrido que hicimos nosotros. Bueno, los puede ayudar. Y buscarán. Claro. Bueno, allí vemos entonces el momento en el que... A ver, Juan, la cámara que toma a Cecilia entrando y los movimientos de la familia Sena ese 2 de junio del año pasado, probablemente también sirva para ver si alguien salió o entró con una carretilla de esta casa. Totalmente. Y van a registrar el movimiento que hay habitualmente también en esa casa. Si salió o no una carretilla allí del lugar, lo van a poder registrar. Señor, lo molesto, usted vecino de acá de la zona, ¿se enteró de lo que se está buscando ahora? No, no tengo la más mínima idea. Recién yo salgo acá a la... A ver, justamente para tratar de ver qué es lo que pasa. Bueno, se encontraron pertenencias de Cecilia Strizovsky. Bueno, se habló también de un señor con una carretilla que pudo haber tirado sus cosas. ¿Usted vio algo ayer? No, 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 no. Lo único que vi... ¿Cómo es? Papeles volando. De ese tipo de papel volando por toda la calle, digamos. Claro. ¿Y eso a qué hora más o menos vio? Y eso habrá sido... Aproximadamente... ¿En la tarde? No, 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 no. Ah, en la mañana. En la mañana. Sí, tipo, después de las 10 de la mañana. ¿Usted ve movimiento acá en la casa a la vuelta de Santa María, donde era casa de Merenciano? Sí, sí, sí. ¿Entran y salen ahí gente? No sabría decirle si entran y salen, pero la vez que pasé, digamos, había gente. Ah, había gente. Sí, 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 no, no, la verdad que no. ¿Cámara de seguridad usted tiene acá en su casa? No, 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 la única cámara de seguridad es el vecino del frente. Claro. Que registra toda esta zona. Que registra toda esta zona. Exactamente. ¿La primera vez que vienen así policía a buscar elementos que se pudo encontrar en la calle? Acá aparentemente es la primera vez, porque mientras duró todo el operativo en esa oportunidad, digamos, estaba todo cortado acá, ¿no es cierto? Estaba, digamos, el movimiento estaba enfocado justamente acá. Había presencia policial en la zona. Sí, 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 en ese momento sí, sí, sí. Bueno, y ahora que se enteró de que encontraron cosas de Cecilia, ¿qué le genera como vecino acá? Y bueno, la verdad que me sorprende, porque es raro después de que haya pasado mucho tiempo que se encuentren justamente pertenencias. Bueno, en este caso están secuestrando papeles que tienen el nombre de la Fundación, el nombre de Merenciano también. Eso es lo que están secuestrando ahora la policía. Ah, entiendo. ¿Cómo es su nombre, señor? Quiroz Horacio. Gracias, Horacio. Por favor. Sí, te escucho, Guillermo. Pregúntale al vecino de Merenciano a qué hora pasa el basurero habitualmente ahí. Ah, bien. Y si en esa esquina donde se encontraron esos elementos es habitual que haya basura de la zona. Horacio. Sí, señor. Sí, me consultan en cuál es el horario habitual del camión de recolección acá en la zona. Es relativo, porque generalmente vienen de lunes a viernes cerca, ¿no le digo? Bien. Por ahí vienen un poco más temprano, pero hay un poco... Pero si ponemos un horario relativo son las 22 horas. Ah, las 22 horas. Exactamente, sí, sí. Y por la mañana temprano no va a pasar. No, no, no. Salvo que, digamos, justamente en ese momento haya algún tipo de inconveniente por parte de la municipalidad o de la empresa que atila los camiones, que por X motivo esa noche no pueden venir a recolectar y vienen en horarios distintos también al día siguiente, ¿no es cierto? Bueno, mayor parte de los elementos se encontró en la avenida Alberti, ahí en la esquina, en un baldío. ¿Ahí se suele tirar basura, así como se tiró? Bueno, tengo entendido, porque yo también lo hice. En la esquina vendría a ser Alberti y José María Toledo, bien el cantero en central, digamos. Es una zona donde se está autorizado para depositar, digamos, como la mayoría de los vecinos, incluso aquellos elementos, por ejemplo, ramas, residuos, generalmente está hecho para escombros, escombros y ramas. Me sorprende que por ahí se encuentre en bolsa de basura, porque generalmente para eso está en los horarios de recolección de residuos. Pero es un sector habilitado a tal fin, porque, digamos, al día siguiente, generalmente, uno o dos días máximo que está eso ahí, pasa el camión del recolector, digamos, no sé de qué departamento será, y levanta todo, van con una retroexcavadora. Sí, sí, levantan todo y, bueno, así se mantiene, digamos. Pero ese sector está habilitado justamente para poner ahí, siempre y cuando, obvio, no interrumpa la circulación vehicular. Claro, claro. Pues es lo que hablábamos, Guille, ¿no? Ese sector casi habilitado para tirar ramas, u otras especies de basura que no sean en este sentido, por ejemplo, papeles, zapatos, como se ha secuestrado en la jornada de hoy. Claro. Bueno, a las 10 de la noche más o menos pasa el basurero, nos acaba de decir, habrá que ver. También puede ser que los vecinos que denuncian esto lo encuentran a las 2 de la mañana, ¿no? Sí, la denuncia se registra que avisaron a las 2 de la mañana de la presencia de estos elementos en el lugar. Bueno, habrá que ver. Y aparte llama la atención de que no estén en bolsas, ¿no? Que esté todo suelto y aparte en un lugar donde está habilitado únicamente para escombros, para ramas, en vez de poner en un basurero, por ejemplo, ¿no? O en una bolsa, o bueno, incinerarlo, como han hecho con otros documentos y otros papeles. Y vaya uno a saber con qué otras cosas. O la valija. Sí, y además enfrente de la casa de Merenciano, donde estábamos recién nosotros, hay también en cestos de basura donde uno puede colocar en una bolsa y arrojarlas en ese lugar. Sin embargo, de caso de confirmarse que esto sale de esa casa, llama la atención porque tiran en la esquina de la Avenida Alverde. Claro, claro. Bueno, seguimos trabajando en vivo. Son las 12.56. Está nuestro móvil que acaba de encontrar estos documentos donde ya se habían encontrado otros elementos tras el reporte de nuestro compañero Juan Alba que llegó la policía. Está secuestrando estos documentos. Así que quedamos muy atentos a lo que vaya sucediendo desde allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!